Voy a leerles una frase que dice la fe de una mujer anónima para el mundo, pero conocida por mi Dios, causó que fuese removida de ella la enfermedad, la que trató de superar por medios humanos. Ahora reciben Cristo mucho más que la sanidad. Recordemos que cuando leemos todos los evangelios, los tres evangelios, por ejemplo en este caso Lucas, Marcos y Mateo, porque en esos tres evangelios está registrado este testimonio, a través de la lectura de esos tres evangelios encontramos varios datos importantes que nos ayudan a entender lo que estaba pasando, sobre todo en el corazón de esta mujer. Recordemos que respecto a las mujeres también hay que resaltar este punto muy importante, que fue una mujer la que besó al Señor Jesús en sus pies, otra la que lo ungió para la sepultura, fueron las mujeres las que lloraron al pie de la cruz, esas mujeres fueron las que le siguieron hasta la tumba y fue una mujer la primera en ver a nuestro Señor resucitado. Y mujeres como ellas está esta, que tuvo una fe impresionante, una fe aplicada en el camino correcto, por decirlo así. Y por lo tanto tenemos que entender algo, lo importante no fue tanto el milagro, ni las multitudes que estaban siguiendo al Señor, sino la revelación de la gloria de nuestro Señor. Al estudiar esto, igualmente entendemos, al estudiar esta escena bíblica, el problema que ella tenía, como todos, no era una enfermedad física, sino espiritual, porque es que ella, la Biblia dice, en dos de los evangelios dicen, y la mujer fue salva desde aquella hora, o sea, ella no solamente recibió la sanidad, sino la salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!